¿Qué pasa con los policías municipales de Cuatepec? Los hechos ocurrieron en la comunidad de Reynoso la mañana del martes, donde tres elementos de la policía local fueron sorprendidos, y atacados por sujetos a bordo de una camioneta y un auto particular. Los lesionarios fueron trasladados vía aérea por un helicóptero de relámpagos a un hospital de la ciudad de Toluca. No se sabe nada sobre los responsables de la balacera, pues huyeron inmediatamente del lugar. Fuentes locales notificaron que los elementos municipales circulaban a bordo de una patrulla cuando varios hombres que viajaban en una camioneta gris y un minicúper les cerraron el paso y los agredieron, pero hasta el momento se desconocen señas particulares o el móvil del incidente. Autoridades de la Secretaría de Seguridad Mexiquense confirmaron que tras los hechos hubo un despliegue de elementos integrantes de la base de operación mixta, entre ellos de la Marina, Policía Estatal, Policía Ministerial y del Ejército. Además, fueron instalados varios filtros carreteros con la finalidad de dar con el paradero de los responsables. El despliegue de elementos de las diversas instituciones de seguridad fue focalizado en la Comunidad de Planes de Porfirio, hacia donde algunos testigos informaron a las autoridades que se dirigieron los presuntos responsables de balear a los elementos de la Policía Municipal. Sin embargo, hasta el momento tampoco se conocen las placas de las unidades en las que huyeron, por lo que no han sido localizados. La BOM mantendrá el operativo de vigilancia. Además fueron reforzados algunos cercos de seguridad en carreteras con la finalidad de prevenir cualquier hecho delictivo en la región. Coatepecarinas es un municipio de la región sur de la entidad, cercano al estado de Guerrero, hace unos días, en la misma región, pero en el municipio de San Simón de Guerrero, fue notificado el hallazgo de restos óseos que serían analizados por la Fiscalía General de Justicia para determinar si pertenecen a humanos o animales. También, a principios de septiembre, un agente del AFGEM asignado a la zona de Tejupilco, fue asesinado, quien inicialmente fue reportado como desaparecido y al siguiente día localizado sin vida.